Las Farc tiene hasta el 20 de junio para concluir su desarme, así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, quien además presentó nuevos cambios en el proceso de paz con las Farc. Para el politólogo Jorge Tobar, la extensión en el tiempo para la entrega de armas debería de ser mayor. Los tiempos que se tomaron son muy pocos, yo sería más de la idea de haberlos alargado un poco más y hacer las cosas con mayor tranquilidad y no con la angustia de cumplir los tiempos que exige la ley. El analista político Alejandro Sánchez piensa que a pesar de los atrasos, el proceso seguirá su curso. En cierta medida la paz no tiene retorno, las Farc no se van a devolver al monte, las personas que están ahí desmovilizadas y eso supone un enorme reto para los críticos del proceso, pero también un problema enorme para quienes quieren darle continuidad, dado el cambio en las reglas de juego que implicó la decisión de la Corte. Uno de los voceros de la Comisión de Seguimiento explicó cómo será aplicado este mecanismo. A partir del 1 de junio y hasta el 20 de junio, la totalidad de los integrantes de la Farc-EP, incluyendo las milicias, habrán hecho dejación de armas y tránsito a la legalidad, salvo aquellos que deban realizar tareas de identificación de caletas. Por su parte, el Gobierno Nacional se comprometió, antes de la dejación de las armas, a tramitar la salida a los prisioneros de las Farc que aparecen dentro del proceso. El Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para asegurar la aplicación de la amnistía o la libertad condicional, antes de finalizar el proceso de dejación de armas a todos los miembros de las Farc-EP que aún permanezcan en situación de privación de libertad. Además, se pondrán en marcha los planes piloto de desmantelamiento de las bandas criminales en Buenaventura y Tumaco, a más tardar el 15 de junio de este año.